Sí, sí, realmente es un terremoto político, como siempre pasa en época de elecciones. Van saliendo muchas veces peleas escondidas y la suciedad que está debajo de la alfombra, pero bueno, finalmente la verdad sale a luz. Yo creo que es un tema que evidentemente mueve todo el tablero político, sobre todo con la renuncia del vicepresidente, tanto a su cargo de vicepresidente como a su precandidatura de presidente de la República. Pero bueno, es el camino que hay que seguir y esperemos obviamente que nuestras instituciones públicas paraguayas también hagan su trabajo, sobre todo la fiscalía y el Poder Judicial, y nos tenemos que estar esperando afuera que nos digan quién es corrupto y quién no es corrupto en el país, que claramente lo sabemos todos los ciudadanos. Senador, el senador justamente le decía, el sabor como que deja es que tienen que venir de afuera a ordenar la casa, y eso como que nos molesta, o por lo menos algunos, ¿no? A ver, yo creo que la molestia tiene que ser con nosotros mismos, ¿verdad? Por eso. Sí, 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 categórico que hay una, no solamente una molestia, sino un reclamo a que las instituciones funcionen, ¿verdad? Y por lo menos nosotros, y seguramente de otros espacios también, luchamos para que las instituciones funcionen siempre, sin color, sin, digamos, dependiendo de la persona, sea presidente, vicepresidente o candidato, y esa yo creo que es la gran deuda que nos deja una vez más este anuncio, por un lado. Pero por otro lado, yo creo que también, independientemente que venga afuera el anuncio, hay que celebrar de que efectivamente lo hagan, ¿verdad? Porque finalmente se tiene que tener también la institucionalidad y el coraje para plantarse ante la corrupción, y bueno, y de a poco ir saneando nuestras instituciones públicas también en Paraguay. Senador Rasmus, en la otra cuestión, en Paraguay somos muy dados a lo pareí. Este espaldarazo, en cierta manera, de tratar de mejorar algo y ayudarnos en empezar un camino de fortalecimiento institucional, ¿le parece que realmente vamos a ver un cambio o podríamos terminar en lo pareí como siempre? Yo creo que en política en Paraguay se están dando pasos lentos, pero se están dando y son sobre todo pasos sin retorno. Que hubo velaje, velaje, se aleje de la política, yo creo que es una ganancia importante para el país, y no solamente él, sino seguramente muchos otros. Entonces, yo creo que eso nos tiene vuelta atrás ahora. Sí tenemos que, digamos, no descansar y no dejar que eso vuelva para acá ni un milímetro, y en ese sentido nos toca ahora del Congreso, por ejemplo, elegir vicepresidente, una vez que se acerque la renuncia del vicepresidente actual. Y obviamente debería venir un nombre intachable y que no sea significativamente corrupto, y esperemos que el Ejecutivo plantee, ¿verdad?, porque los nombres que están sonando hasta ahora están muy lejos de esas características de estar fuera de la corrupción y de ser intachable. ¿Fue lo mejor que pudo haber hecho renunciar? Sí, hubiese renunciado ya mucho antes, si formaba parte de una rosca mafiosa y corrupta, no se hubiese presentado nunca, pero bueno, ya que se pudo desnudar, digamos, lo que pasaba un poco detrás, claramente lo mejor que puede hacer en este momento es separarse de la política, y esperemos que muchos otros también lo hagan. ¿Esto es un beneficio para la oposición? ¿Perdón? ¿Es un beneficio para la oposición, senador? A ver, yo creo que la oposición tenemos la gran tarea de convencerle a la ciudadanía de que efectivamente estamos construyendo eso ya hace 20 años y está en el desafío nuestro también de transcribirse a la ciudadanía y que la ciudadanía deposite el voto, deposite su voto en nosotros y poder después, en función de gobierno, demostrar que se puede cambiar la política desde adentro. Le preguntaba a Soledad Núñez hace segundos, tuvo la gentileza de atendernos, de si esto que pasa con lo que significó la conferencia de prensa del embajador, ¿preocupa un pequeño microclima o realmente impacta en la ciudadanía en general? No, yo creo que, a ver, en el día a día la ciudadanía, efectivamente, probablemente está un poco desconectada al día a día de la política, ¿verdad? Pero la política impacta en el día a día de la ciudadanía por más que la ciudadanía muchas veces no lo tenga presente, ¿verdad? Nosotros siempre decimos, por más que uno no se meta en política como ciudadanos, ¿verdad? La política siempre se mete contigo. Entonces, nosotros que estamos dentro de la política nos queda proponer a la ciudadanía estos cambios y obviamente que la ciudadanía también nos acompañe. Pero claramente la política de las instituciones, el Estado, la corrupción, el robo, eso significa que no haya medicamento, que no haya camada de terapia, que no haya ambulancia, que no haya educación de calidad, que no haya formación docente. Todo eso repercute directamente en la ciudadanía y en las oportunidades de los ciudadanos. Y todo eso depende de la política y depende de los políticos. Entonces, la medida que los políticos sean corruptos y solamente estén ahí para robar y para volverse multimillonarios y para intereses personales, sectoriales o partidarios, claramente el servicio público que se va a brindar del gobierno sigue siendo pésimo como es actualmente. Senador, por último, y con esto que acaba usted de graficar, ¿la gente eligió mal? ¿Usted está esperanzado de que elija mejor en estas próximas elecciones? Yo creo que queda, como decía, queda en la responsabilidad y tarea nuestra proponerle a la ciudadanía, hacerle llegar las propuestas y esperemos, obviamente, que sí haya la alternancia. Ahora, nosotros le proponemos a Seba Villarreal como candidato a presidente dentro de la concertación hasta el 18 de diciembre y nosotros estamos convencidos que Seba puede liderar un cambio dentro de la política del Paraguay y eso puede llegar a grandes beneficios a la ciudadanía a través de políticas públicas. ¿Solo a modo de entender un poco cómo están viviendo la situación actual de salud del senador Fernando Lugo y la concertación? Bueno, obviamente estamos acompañando y esperando su pronta recuperación. Fernando Lugo, digamos, además de haber sido presidente de la República, es colega nuestro. Y bueno, esperamos su pronta recuperación y yo creo que nos queda por el momento nada más que hacer que esperar y que pueda reaccionar favorablemente a todas las intervenciones que estuvo en las últimas 24, 48 horas. Y cada vez toma más fuerza también la posibilidad de que la chapa de la concertación sea Efraín Soledad. Bueno, nosotros realmente no estamos en esas conversaciones. Bueno, nosotros acompañamos firmemente la candidatura de Seba Villarreal como candidato presidente por el partido Patrecería dentro de la concertación, independientemente de las otras chapas o conversaciones que se puedan hablar. Porque nosotros entendemos que la concertación, la figura de la concertación es una competencia electoral, no es una alianza. O sea, no es que nos vamos a poner todo acuerdo en todo y vamos a ir con una sola chapa. Es justamente proponerle a la ciudadanía diferentes propuestas dentro de la oposición y nosotros claramente tenemos nuestras propuestas hechas y nuestro candidato es Seba Villarejo y nosotros estamos convencidos que Seba puede ganar el 18 de diciembre y más sobre todo con estas movidas de las chapas y la Katia González que se baja en la presidencia, que eso le da Seba con Efraín. Entonces se va articulando un escenario mucho más posible también para Seba Villarejo para ganar el 18 de diciembre. Senador, como siempre, un gusto. Gracias. Gracias a usted, buen contacto. Un saludo. Estefan Rasmussen, senador del partido Patrecería, en contacto telefónico también evaluando esto que ha dejado justamente asistantes de la conferencia de prensa del embajador americano.